...del seminario 12 sobre sostenibilidad. La siguiente ponencia es Entorno legislativo de las DAP para materiales de construcción. Tenemos con nosotros a Miguel García Tejera, que es secretario del Comité 198 del Subcomité 3 Materiales. Él es también director técnico de CEPCO. Cuando quieras. Buenos días a todos. Como bien ha dicho José Antonio, mi nombre es Miguel García Tejera. Soy el secretario del Subcomité 3 del Comité 198 de AENOR, que es el encargado de normalizar el tema de la construcción sostenible y en el que desarrollan diferentes normas. No quiero profundizar en el tema de las normas que está llevando el Subcomité 3, porque en otras ponencias de este mismo seminario encontraréis más información y más profundidad. Como hemos limitado de tiempo, no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer al Instituto Torroja la posibilidad de presentar estos seminarios. Por ir empezando, contaros un poco la razón de ser de que yo esté aquí. CEPCO, de la que yo soy el director técnico, es la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, que engloba a día de hoy 20 asociaciones, cada una representando una familia de producto. Tenemos desde cimentaciones especiales, pasando por todo tipo de aislamiento, prefabricados de cemento, cemento, tubería de fundición, ventanas, áridos, cemento, ladrillos, piedra natural, etc. Más información la podéis encontrar en nuestra página web. Entrando un poco en faena, por la limitación que nos da el tiempo y estos seminarios, voy a estructurar mi ponencia en tres áreas. Una breve introducción de qué pueden ser, a nuestro juicio, las declaraciones ambientales de producto, un poco el encuadre en el marco legislativo, objeto precisamente de esta ponencia, y luego una breve visión que tenemos desde los fabricantes de producto de construcción de cómo vemos la evolución de las declaraciones ambientales de producto. Bueno, en cuanto a la introducción, me vais a disculpar un poco los PowerPoints que sean tan densos, pero siempre me gusta dejar información en la documentación que nosotros aportamos. Entiendo que esto es descargable, además de estar grabado en un vídeo, y ahí podéis ver un poquito con más detalle las sensaciones sobre este asunto. Bueno, tenemos que decir que es muy importante para los fabricantes y para los productos la comunicación del comportamiento ambiental de nuestros productos, especialmente basado en el análisis completo del ciclo de vida. Más adelante vamos a ver un poquito la razón de esta situación. También en otras ponencias que, como están grabadas y se pueden descargar, también profundizan en el tema del análisis del ciclo de vida. De esta forma, las declaraciones ambientales de producto proporcionan el perfil ambiental y el comportamiento ambiental de nuestros productos, a través de unos datos ambientales cuantificados, conforme a unas normas. Estas normas se han tratado aquí, en otras ponencias que podéis ver, pero luego haré una breve introducción. Las DABs forman parte de un conjunto de coetiquetas y declaraciones ambientales según la serie de la norma ISO 14.020. Si os leéis un poco la norma, tiene tres tipos de etiqueta, la tipo 1, tipo 2, tipo 3, y las DABs se encajan en la etiqueta tipo 3. Base fundamental es que las DABs son la base para la evolución ambiental de los elementos constructivos, edificios y posiblemente en las obras de infraestructuras. Y también estas DABs aseguran una información veraz al contar con un formato normalizado. Esto es muy importante, sobre todo, más en el foro en el que estamos, el tener los formatos normalizados. Como ya he dicho antes, las DABs se elaboran conforme a la norma UNE 14.025 más una CV y unas reglas de categoría de producto. Tengo que resaltar, si no se ha resaltado ya en otra ponencia, que la norma 15.804 no es para hacer declaraciones ambientales de producto, es para desarrollar las reglas de categoría de producto que luego dan lugar a las DABs. Es decir, no por cumplir la norma 15.804 tenemos una declaración ambiental de producto. Como he dicho antes, las DABs nos dan una información ambiental cuantificada empleando una serie de categorías de impacto normalizadas. Esto viene a colación del siguiente término, que hay muchas normas ISO que desarrollan huellas ambientales, como el tipo huella CO2 o huella hídrica, que también utilizan metodologías de ACV, y seleccionan las categorías de impacto que nosotros deberíamos aportar en las declaraciones ambientales de producto. Por eso, una declaración ambiental de producto debe proporcionar la información para estas huellas parciales de producto. Es decir, la información para desarrollar una huella CO2 o una huella hídrica debería encontrar la información a través del documento de declaración ambiental de producto. Una vez hecha la introducción, voy a encajar un poco dónde van, dónde encajan las declaraciones ambientales de producto. Esto también lo podéis ver en otras ponencias, pero dado que mi ponencia era sobre el marco legislativo, voy a hacer una referencia muy rápida de toda la legislación europea y española donde se hace referencia a las declaraciones ambientales de producto. El principal, y también se ha comentado hasta la saciedad, es el considerando 56 del Reglamento de Bustos de Construcción, que dice, literal, para la evaluación de uso sostenible de los recursos y el impacto medioambiental de las obras de construcción deben utilizarse, cuando estén disponibles, las declaraciones medioambientales de producto. Además, este reglamento establece los requisitos básicos 3 de higiene, salud y medioambiente, en el requisito básico 6 de ahorro de energía y aislamiento térmico, y en el 7, sobre todo en el 7, de la utilización sostenible de los recursos naturales, nos hablan del uso de las declaraciones ambientales de producto a través del análisis del ciclo de vida. También se ha comentado, y de hecho es la razón de que estemos aquí, que en el año 2012 el CEN, el CEN 350, publica su norma, la norma 15804, y en España se traduce. Ha habido una ampliación en el año 2014, pero bueno, esos son detalles en los que no voy a entrar. La norma, el CEN también establece unas reglas de categoría básicas para productos y servicios en construcción, con una estructura común empleada también en la norma 15978, que es la evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. A mí esta norma realmente es la que me parece importante, más que la 15804. ¿Por qué? Porque esta norma es la que nos va a decir, nos va a indicar cómo van a encajar una declaración ambiental de producto junto con otra. Es fácil entender que, por ejemplo, para hacer una ventana necesitaríamos varias declaraciones ambientales de producto, la del vidrio, la de los anclajes, la de los herrajes y la del perfil. Yo entiendo que esta es la fundamental y esta es la que tenemos que profundizar para tener éxito a la hora de evaluar un edificio con la evaluación ambiental de un edificio. También subrayar que Francia y Bélgica están desarrollando legislaciones que están utilizando las DABs conforme a nuestra norma. Si bien es cierto que Francia ha ampliado el alcance de la norma a varios parámetros más en base a un decreto. Nosotros desde CEPCO estamos viendo que esto puede crear una serie de barrera tecnológica y en mayor medida lo hemos denunciado, lo hemos puesto en conocimiento en la Comisión Europea, a día de hoy sin éxito. Paralelamente, y esto ya yo creo que también se ha hablado y si no se hablará en otras ponencias, la Comisión Europea está desarrollando un proyecto denominado el PEF, el Product Environmental Footprint, para el desarrollo de compras verdes públicas y la incorporación de parámetros ambientales a la hora de las compras públicas. Esta metodología utiliza un enfoque similar a las declaraciones ambientales ambientales del producto tanto en cuanto utiliza el análisis del ciclo de vida para determinar estos impactos. Actualmente existen varios proyectos piloto, como puede ser energía fotovoltaica, cuero, aislamiento térmico, que esto sí nos afecta, tuberías para el suministro de agua, vino, cerveza, café, etc. ¿Qué problemas sugiere o nos está dando el PEF? El PEF está desarrollado para una comparación de productos a la hora de hacer unas compras. Esta comparación de productos, a lo que nos afecta a los materiales de construcción, es una visión muy simple de lo que es la compra del producto, puesto que las declaraciones ambientales del producto, como antes he dicho, están pensadas para la evaluación sostenible del edificio, con lo cual, el producto final de una compra pública, de una infraestructura o de un edificio, sería el propio edificio y no el material. Esto puede dar bastantes problemas a la hora de comparar los productos, puesto que la norma, como luego veremos en las conclusiones, no está hecha para comparar productos fuera del entorno o del marco del edificio. Otra legislación que tenemos en España que deriva de la directiva de ecodiseño es el Real Decreto 187-2011 sobre diseño ecológico, en el que el artículo 10.3 habla del reconocimiento de las declaraciones ambientales del producto cuando se cumplan los requisitos de diseño ecológico en las medidas de ejecución aplicables. Es decir, que un producto que tuviera una declaración ambiental del producto directamente cumpliría el decreto sobre diseño ecológico. Aquí tengo que decir que la directiva de ecodiseño promueve una serie de ampliación sobre los materiales. Ya hay desarrollados, creo, para electrodomésticos, para pinturas. Hablo en el ámbito de construcción, porque luego también hay para textiles, etc. Tiene previsto en los próximos desarrollos el desarrollarlo para materiales de construcción. Veremos cómo encajan nuestras declaraciones ambientales del producto en esta expansión de la directiva. Finalmente, y esto también se ha comentado, el Registro General de Código Técnico de Edificación incluye a las certificaciones ambientales en nuestras declaraciones ambientales del producto. En una próxima ponencia veréis un poco cómo encaja. Creo que es la de Aitor Aragón de AENOR. No voy a entrar más en esto. Y, finalmente, deciros que el Código Estructural que actualmente se está debatiendo y se está próximo a publicar sustituye la norma de norma estructural, la famosa EH08 y la de la Acero Estructural va a incluir un anejo de sostenibilidad en el que incluirán nuestras declaraciones ambientales de producto. Finalmente, para terminar y por ajustarme al tiempo, quiero comentaros un poco la perspectiva, la visión que tenemos desde CEPCO sobre las declaraciones ambientales de producto. Para empezar, queremos resaltar que la evaluación de la sostenibilidad de los edificios es necesario realizarla a través de una comparación de los aspectos e impactos ambientales, juntos sociales y económicos del edificio. Es decir, entendiendo que la sostenibilidad son las tres patas. No solo la parte ambiental, sino la parte también social y económica. Estos dos aspectos son un poquito más difíciles de tratar. Hemos desarrollado la primera parte, que es la parte ambiental, pero entendemos que quedan dos partes todavía por desarrollar, que es la parte social y la parte económica, para poder evaluar completamente desde el punto de vista de la sostenibilidad un edificio. Como ya he dicho antes, el objetivo de evaluar la sostenibilidad es el evaluar de forma ambiental, en este caso, el edificio, ya que es el producto final. No podemos evaluar un edificio como la suma de muchas declaraciones ambientales de producto, sino como un comportamiento conjunto de nuestros productos dentro del edificio. Directamente, también, la comparación del comportamiento ambiental de los productos de construcción tiene que basarse en el uso del producto y sus impactos en el edificio. Y debe tener en cuenta el ciclo de vida completo y los impactos generados durante la fase de uso. Aquí quiero hacer hincapié en que el tema de un etiquetado de nuestros productos puro y duro, como pueden ser los de los electrodomésticos, nos llevaría a información errónea. No es lo mismo el comportamiento que pueda tener una ventana en un edificio orientado al sur que al norte, o incluso en diferentes situaciones climáticas. No lo mismo el comportamiento de una ventana en Almería que en Cantabria o aquí en Madrid. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, y esto es una cosa que dice la norma claramente, las declaraciones ambientales de producto no están hechas para comparar producto a producto. Hay que compararlo el comportamiento dentro del edificio. Esto es una cosa que no nos vamos a cansar de repetir, puesto que nos estamos encontrando dentro de la propia administración pública la incorporación de compras verdes públicas y el suministro de información un poco sesgada. Yo recordaba un responsable de la administración que quería saber la huella de CO2 de los productos de construcción a pie de obra. Y yo le decía, no, hombre, tendrás que ver el comportamiento que tiene ese edificio, ese producto, a lo largo de su ciclo de vida en toda la infraestructura, puesto que no es lo mismo el impacto de cuna puerta que a lo largo de la fase de uso o incluso en la fase de construcción. Que últimamente, la fase de construcción, a través del desarrollo de los paquetes de economía circular de la Comisión Europea, empiezan a ver, a través de las propuestas de residuo cero, una parte bastante importante del comportamiento ambiental de nuestros productos de construcción. Definitivamente, repetir que las huellas de carbono y la huella hídrica no proporcionan una información ambiental completa de nuestros productos, puesto que se queda también una información bastante sesgada. Hay que ver una visión global de todas las categorías de impacto que tienen nuestros productos. También queremos resaltar que las distintas iniciativas que se están empezando a desarrollar y en un futuro deberán tener la información que declaran las DAPs. Esto no es un cuello de botella, sino simplemente definir que en el documento de declaración ambiental del producto tienen que incluir toda esa información. Si no la incluye, alguien está haciendo algo mal. O bien el prescriptor que pide algo que no está incluido en la DAP, o bien nosotros que no estamos dando esa información necesaria para la evaluación ambiental del edificio u obra de construcción. Recalco que es muy importante la norma 15978, que es la de los métodos de cálculo de cómo se incorporan las declaraciones ambientales de producto en la edificación. Finalmente, dar tres pinceladas en la metodología BIM encontramos una herramienta bastante cómoda para incorporar la información que dan las DAPs por la estructura que plantea y por la herramienta de cálculo que eso desarrolla, con lo cual creemos que dentro de BIM podrán incorporarse con mucha más facilidad la información que dan nuestras declaraciones ambientales del producto. Finalmente, y una cosa bastante importante que en otra ponencia sobre los administradores de sistemas nos pueden explicar mejor, es que las DAPs tienen que viajar. Es decir, nosotros no podemos sacar una declaración ambiental del producto de un producto español si ese producto español o esa declaración ambiental del producto no es reconocida en otros países como puede ser Francia, Alemania, que son directamente países objeto de exportación de nuestros productos. No podemos tener una DAP en España y tener que sacar otra en Francia o tener que sacar otra en Alemania, puesto que eso va a ser un coste enorme para las empresas. También al revés, o sea, el mercado es único y el mercado es libre y también una DAP verificada en Alemania debería tener un cierto reconocimiento en los sistemas españoles. No puede ser una DAP, no puede ser una barrera técnica a la libre circulación de las mercancías. finalmente, como conclusión, tenemos que decir que una declaración ambiental del producto correctamente armonizada evitaría la formación de barreras técnicas. Como ya he explicado antes, también debería ser un vector de introducción para requisitos nacionales adicionales para la comercialización y uso de los productos de construcción. Yo creo que aquí lo dejo, en otras ponencias se van a desarrollar muchos aspectos de aquí y luego, sobre todo, en el debate final podremos ampliar estas cuestiones si alguien tiene alguna duda. Nada más. Muchas gracias.